La escuela nunca me enseñó Que algún colo han partido en dos Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte ¿Cuánto podrás disimular La tierra en tiempos de paz Si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño de volar Pueden guardar en una caula Por nada Pero el amor es más fuerte 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 Te grito escribe sin parar Que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Pueden robarte el corazón Cada que tiros al morón Pueden lavarte la cabeza Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte